No digas nada. Digo yo que hay gente que a veces hace un argumento que cree que le puede pasar al otro gato por liebre. Entonces tú dices, pero vámonos al campo, vámonos a la realidad. Vamos a ver. El compañero en Francia acaba de decir que lo de la Sánchez ahí es por sedimento. Hay imágenes ahí del trabajo. Yo vi a Willy grabando ayer. Pero ¿qué resulta? Miren esto. Esto es el río Yuna, ¿verdad? Ese es el Yuna. Yuna está en Monao. Está en Monao. Mira lo que le están haciendo al río Yuna. Un dragueo. Candela pura, miren. Sacándole ahí y montándole un camión. Ah, no, pero eso es el Estado que lo está haciendo. Sí. Me da uno entre quienes lo esté haciendo. La cuestión es que miren lo que le están haciendo a eso para que no se inunde. Por ahí hay un puente. Qué medida. Pero ¿qué pasa? Ahí hay unos cuartos que alguien se está buscando por eso. Fíjense ustedes que tienen varias retroexcavadoras metidas en el río, supuestamente haciéndole un dragueo al río para que no se desborde. Bien. Pero ¿y por qué lo hacen ahí y no podemos hacer eso también aquí en la cañada grande? Hacerle un dragueo a la cañada grande para que no se llene. Pregunta que le hago al alcalde. O sea, para que no me quieran tomar por estúpido porque yo no lo soy. Y tampoco quieran tomar al pueblo como estúpido porque no lo somos. Esas justificaciones son absurdas. Lo que pasa es que se llena de arena y de plástico y de cuestión. Y entonces, no, no, no. Para eso usted se hizo elegir para buscar soluciones. Atención, Fulvio Ureña. Tú que tanto criticaste cuando te sentabas aquí. Tú que tanto criticaste el impacto del medio ambiente negativo. Bueno, ponle atención a eso porque ahora no dicen nada porque están en el gobierno. Están calladitos. Y ahora a todo, a lo que antes era malo, ahora tiene una justificación. Para que ustedes vean lo que es la vaina de la política. La vaina de la política. Antes era malo. Mira, están reventando tal río. Mira, están haciendo esto. Y ahora lo están haciendo. No, lo que pasa es, ahora tiene una justificación. ¿Entendiendo? Estamos entendiendo. Es lo que dice, que lo de la Sánchez era porque se llena de arena. Pero es que no importa a mí que se llene de arena. Usted tiene que prever que eso se va a llenar de arena y mantenerla limpia cada cierto tiempo, cada 15 días, cada mes. Para eso solamente hay que sentarse y anotar. Usted va y dice, ¿con qué frecuente se llena esto? Cada tres meses. Porque cada dos meses la vamos a limpiar. Para que cuando venga el aguacero no se nos desborde esto. Una cuestión de prevención. Pero ya es otro tema. Miren, quiero lamentar el fallecimiento anoche de ayer, ¿verdad? Del arquitecto Leroy Rosario. Mandé una foto ahí. Es un señor que está montado en una motocicleta. Pónganlo full pantalla. Me sorprendió eso. El arquitecto Leroy, que era un fiel televidente de este programa. Leroy Rosario, quien falleció lamentablemente, afectado de COVID. Y para que nadie, que me excusa la familia, ¿verdad? Para que nadie vaya a inventar con decir que no estaba vacunado, tenía su dos dosis. Para que nadie vaya a inventar con eso. Porque aquí se está jugando demasiado con esa vaina. Tenía su dos dosis y él. Incluso yo me comuniqué con el doctor. Y le digo, doctor, antes de que él falleciera, que estábamos haciendo una gestión, ¿verdad? Para un medicamento que él necesitaba. Y dice el doctor, pero él tiene la dosis puesta. ¿Qué pasó ahí? Y dice, no, pero son las de Sinovac. Pero, ¿cómo así? Porque una irresponsabilidad por donde quiera. ¿Cómo así? Porque ustedes son los que compran Sinovac. Y los estudios dicen que la Sinovac, el riesgo de muerte es muy bajito. Había que ver qué tiempo tenía él que se había colocado la segunda dosis. Pero lamentar la muerte, ¿verdad? Y unirnos al dolor que embarga la familia del arquitecto Leroy Rosario. Que lamentablemente perdió la batalla contra el COVID. Qué pena. Miren, yo envié una fotografía ahí de un medio. Ni siquiera la quise tomar de la... Miren eso. Pónganla en full pantalla para que la gente vea. Comunicación de la presidencia o comunicación y prensa de la presidencia gasta 15 millones de pesos en nómina y ahora contrata asesoría por 400 millones de pesos. 400 millones de pesos. Pero nadie ha salido a desmentir eso. Nadie. Salvo algunos que... No, lo que pasa es que eso es porque si yo cuánto... Porque eso es por el resto del año. ¿Cómo así? ¿Y qué tiene el gobierno que hacer en asesoría? Pero no se supone que ese señor que está ahí... ¿Cómo que se llama? Homero Figueroa. No se supone que es un experto en comunicación. Que para eso que se le paga un buen sueldo. Y buenas dietas. Y buenos vehículos. Para que haga el trabajo. Entonces también tenemos que pagarle asesores. En materia estratégica. Entonces vamos a seguir haciendo la misma vaina que hacía el PLD. Vamos a seguir haciendo la misma vaina. Pero ahora lo justificamos. No. Lo que pasa es que... No vamos a salir de este hoyo. Y lo repito. Lo que dice Roche y R.D. Esta gente lo que están haciendo es un tollo. Y no va a faltar son para salir de ese hoyo. Dice Roche. Parafraseándolo, ¿verdad? Dándole los créditos. Señores, miren. No solamente ahí. Yo quisiera que ustedes pongan. Los programas de televisión nacional para que ustedes vean. Cada anuncio. Oigan eso. Una vaina que debe ser prohibido. De hecho está prohibido. Cada anuncio de cada institución menciona al presidente Luis Abinader. Está en reelección. Una vaina increíble. Se lo voy a descargar todo. Y se lo voy a pasar por aquí. Por lo menos apartecita. Agricultura. Gracias al presidente Luis Abinader. La más agresiva es agricultura. Gracias al presidente Luis Abinader. Gracias al presidente Luis Abinader. Y gracias al presidente Luis Abinader. Está en reelección. Está en campaña el presidente Luis Abinader. Todos los anuncios. Dicen Luis Abinader. No dicen gobierno de la República Dominicana. Que eso sí hay que dársela. Aunque Franci va a decir que no. Pero la historia está ahí. Eso sí hay que dársela a Danilo Medina. Que quitó eso. Y puso gobierno de la República Dominicana. Gobierno de la República Dominicana. Siempre. Y eso sí hay que dársela. ¿Eh? Decía siempre gobierno de la República. Los anuncios nunca decían presidente Danilo Medina. Sino el gobierno de la República Dominicana. Que como es. Como debe decir. Ahora todo dice Luis Abinader. Luis Abinader. Lo que significa señores. Que están en campaña ya. Están en reelección. Y adivinen qué. Nos están engañando. ¿Cómo? Se inventan un bochinche. Quitan un jefe de la policía. Que sabemos que no va a pasar nada ahí. Ponen la cuestión de la vacuna. Hacen un show. Y por debajo. Gastan miles de millones de pesos en publicidad. Yo quisiera que ustedes pongan. Yo no lo voy. Porque es que la publicidad. Como yo no puedo atacar la publicidad. Porque yo trabajo en un medio de comunicación. Que se nutre de publicidad. No quisiera dar el nombre. Pero señores miren. Pero es válido que tú digas. Pero que caigan aquí también. No, no. Porque por ejemplo. En mi caso. En mi caso. Entonces sería una contradicción. Y eso le corresponde a la empresa. ¿Verdad? Pero yo como comunicador. ¿Verdad? Que soy independiente. Tengo que decir. Lo que está pasando a nivel nacional. Señores. Es una asquerosidad. Hay un programa. De color visión. En la mañana. Para no decir el nombre. De seis de la mañana. Creo que hasta las ocho. Pongan ese programa. Un ratítico. Para que ustedes vean. En la pausa. Es un desastre. Lo que está pasando ahí. Más de cincuenta anuncios. Todos del gobierno. Salud pública. Agricultura. La presidencia. El INVI. El INDRI. Y NAPA. Me voy a decir como le dijo Amado. Y todo dice la misma vaina. Gracias al presidente Luis Abinader. ¿Qué es eso? Reelección. ¿Qué es eso? Uso del dinero del pueblo. Para su imagen. Algo que está prohibido. Eso está prohibido. Pero como estamos embullados. En la cuestión de la vacuna. Y en los presos de pulpo. Y casos de aquellos cuantos. Y en la vaina de la policía. No nos damos cuenta de eso. Además de que nadie lo denuncia. ¿Saben por qué? Porque no es lo mismo. Cuando están entrando cincuenta millones de pesos. Mensual. ¿Qué van a decir la gente? Hay callado. ¿Qué es el callado ahí? ¿Cómo pasó con educación? Más de seis mil millones de pesos. Repartido entre canchanchanes y amigos. Y gente que tenían emisoras. Que no se escuchaban. Ni en la emisora. Que además le escuchaban el control máster de la emisora. Solamente él le escuchaba. Y le pagaron catorce y quince millones de pesos. Durante esos seis y siete meses que duró esa transmisión. Ustedes saben lo que es eso. Pero ahorita viene con una reforma fiscal. Que nos va a partir en dos. Que la tienen dando vuelta. Embullándonos. Embullándonos. Yo creo que si Luis Abinader no cambia. Su manera de gobierno. Va a fracasar. Yo no sé si es él. Porque yo tampoco lo creo tan estúpido. Para no saber lo que está pasando. Yo no creo. Yo no sé si es él. O es su entorno. O es su entorno. Pero Luis. Vas a fracasar. Porque el pueblo ya te está cogiendo la seña. Ya ustedes ven que en Twitter. Todo lo que el presidente tira. Es un fundazo lo que le manda la gente de Twitter. Que antes era tendencia número uno siempre. Luis Abinader. De manera positiva. Ahora es funda lo que le están dando. Básicamente en Twitter. ¿Por qué? Porque nos están engañando. Están queriendo utilizar. Un tigeraje. Ya quemado. Señores. La clase media. Es la que tiene el control de los medios. La clase media. Es la que tiene acceso a teléfonos. La clase media. Es la que entra a Twitter. La que entra a Instagram. La que entra a Facebook. La clase media. Es la que hace la tendencia. La que vira la opinión de un país. Ya. Y la clase media no se engaña tan fácilmente. La clase media lee. La clase media investiga. Esa vaina. De usted poner el dinero del pueblo. El dinero del pueblo. 400 millones de pesos. En asesoría. De manejo de medios de comunicación. Es decir. Nosotros estamos pagando. Para que nos engañen. Para que creen estrategias. Para engañarnos. Para decirle. Para decirle a nosotros. Qué es lo que nosotros. Qué es la verdad. Una verdad construida. Así no. Presidente. Si usted no cambia. Esa forma de actuar. Va a fracasar. Va a fracasar. Le va a ir mal. Le va a ir mal. Porque ya. En un año. Usted va a tener. Varios partidos. Haciendo la oposición muy fuerte. Y va a tener un pueblo incómodo con usted. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta. Ni que. Ni que. Le hagan la cosa a la fuerza. Ni que lo engañen. Porque eso se lo hacen pagar. Muy caro. Muchísimas gracias. Bien. Gracias. Ayer ya en la antigua.